El panteón municipal ha llegado ya al límite permitido para el uso de las fosas y ahora los habitantes del municipio de Atlixco tendrán que hacer uso del nuevo panteón ubicado en la comunidad de Chinameca, así lo comenta Juan Cuautle, Secretario de Servicios Públicos. Ya en el panteón municipal que todos conocemos ya no hay fosas disponibles para la ciudadanía si alguien quiere llegar y tener un lugar ahí ya no tenemos fosas ya todos nos vamos a ir al nuevo panteón que tenemos que es en Chinameca en la comunidad de Xocopan, ahí tenemos un panteón que es del doble de capacidad del que tenemos en Atlixco y ahí es donde vamos a estar yendo ya los nuevos, que van a utilizar el panteón municipal. Juan Cuautle comenta también sobre las fosas que se tienen y que seguirá otorgando el servicio a las personas que tengan algún familiar en el actual panteón. Ellos siguen teniendo el servicio, ellos van a seguir utilizando su fosa como normalmente lo están haciendo de acuerdo a los reglamentos, ellos van a poder seguir gozando de sus derechos ahí y está el servicio para ellos, entonces de eso no hay ningún problema lo que sí es para nuevos usuarios nos vamos a tener que ir a Chinameca. También habló acerca del problema de algunas fosas, las cuales tienen dos o hasta tres propietarios y las medidas que se tomarán al respecto. Sí, exacto, mira, eso lamentablemente sí se ha dado y como lo mencionaba ha sido por la administración rudimentaria que se había tenido por estos 100 años que lleva el panteón, 110 años que ya tiene el panteón. Entonces se va a hacer toda esta actualización, se van a tratar de ver esos casos específicos que nosotros pensamos que es cerca del 10% que tenemos un poco de problemas con posas, el 10% de las fosas tienen problemas de este tipo. Entonces vamos a estar buscando la manera de ir dándole solución de la mejor manera entre todas las partes que estén involucradas. Para Nueve Noticias, Isaac Nuevo.